Ginex, dice Ginex Haz la de Sia, ¿te la sabes? Chandelier, la puedes sacar así Bueno, es que tú la puedes sacar toda la banda Y el Frandiago, a Pintín y a Ginex Que cantó en el número... No, Ginex, no, cantó en otro programa No me acuerdo cuál era Cántame Eso me encanta La metió ahí en plan Ya lo tengo Un, dos, tres Estribillo, estribillo Estribillo directamente Me he ido, ¿eh? En el chandelier I'm gonna fly Like I've blown through the night Feel my tears have been dry Esta más alta I'm gonna fly From the chandelier From the chandelier Esta es muy alta Esta casi es Todo como fantástica Esta, no, es que yo no la No puedo hacer la canción original, no llego Y me encontré en karaoke que era No me acuerdo el tono que era Eso es lo que me estoy rayando Porque era un tono que me iba perfecto Pero no sé qué tono era Y claro, si esa la quiero hacer Obvio que con Manu la encargaría Claro Manu te la saca en dos segundos No te rayes Manu te hace así y te dice Cáptala Y la canta ahí y dice Pues será esta Acabó Es perfecto Y ya ¿Cómo es la estrofa de esa canción? ¿La estrofa? Sí Ahí Ahí, ahí la damos Hola 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3 I'm gonna win it back till I let's go I'm gonna slip from the chandelier From the chandelier From the chandelier I'm gonna live Like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!